Hola amigos del canal, ¿todo bien? Vamos a ver en este video como jugar al OnlyApp de Fortnite Yo todavía no lo he jugado, pero tengo el código de la isla de modo creativo Lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice cambiar Aquí vamos a darle ahí Y vamos a ir acá donde dice código de isla Y vamos a pegar este Ese número, ese código Ahí está, lo pegamos Control-V Control-V corta o como le digas O sea, vos pegás el código Listo, lo pegás Ahí, bueno, ahí clic derecho y pegás También, bueno Le damos Enter Y acá está el OnlyApp de Fortnite Yo no lo he jugado todavía Voy a ver qué tal Le doy jugar Vamos a ver con qué me encuentro A ver con qué tal Si está bueno Si supera al juego de SS SKR Games Pero bueno, como sabemos OnlyApp está en tendencia En Twitch En Kik En TikTok Y la verdad que es un juego Que está muy entretenido Muy original En su idea En su... Bueno, el arte gráfica Tiene todo, ¿no? Así que Acá estoy Y ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer? Ahá Esto se va y por acá Ahí está Y ahora ¿No? No sé Apá Bueno Bueno, 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 bueno Bueno A ver si puedo ¿Qué pasó acá? Ah, me caí de ahí Bueno Vuelvo Vamos de nuevo Nada, ya sabés ahora Cómo se juega OnlyApp El código te lo dejo en la descripción Y ya tenés para jugar Un OnlyApp Pero de Borre Vamos Y lo que está interesante Es que Hay más jugadores jugándolo Al mismo tiempo, ¿no? Eso está bastante Bueno Yo dejo por acá el video Porque ya veo que me va a costar esto O sea, tengo que agarrarle el yeito Y ahora hasta el próximo video Que pasen lindo Me cuentan en los comentarios Que tal Que les parece Por lo menos es gratis El OnlyApp De estilo Sale Están 6 dólares Algo así 7 dólares Bueno Que los leo en los comentarios Voy a tratar de jugar un poquito más Y link Hasta la próxima Chao, chao.